En la mañana del sábado, 234 personas juraron bandera en el cuartel militar de Paterna. Una tradición del ejército que eventualmente se pone a disposición de los civiles que deseen llevar a cabo el juramento o promesa hacia la enseña nacional. Una espinita que me quería quitar, no me dejaron en su día hacer el servicio militar por tema de la vista y también por mi hermano que era militar y han estado con nosotros. Yo me he criado entre militares y guardias civiles y la verdad es que es una cosa que nunca sabía yo que los civiles juraran bandera. He visto jurar muchas banderas pero me hace mucha ilusión el jurarla. Yo soy hija de militar y entonces como trabaja en este cuartel mi padre y es el primer año que se jura aquí pues hemos venido mi hermana, mi madre y yo a jurar este año. Ay, porque era una ilusión jurar bandera, es un sentimiento patriótico y me siento. Este mundo siempre me ha tirado y nadie aquí estamos a jurar bandera. Porque yo qué sé, porque a mí me tira mucho lo militar y lo civil, no sé por qué. Nos gusta mucho la patria y creemos que es una buena oportunidad para demostrarlo ya que en estos tiempos hay gente que tampoco se decanta mucho. Hombres y mujeres de todas las edades desfilaron ante la bandera de España, cada uno con su motivo o historia personal, pero todos con un sentimiento común de emoción. Ahora mismo siento emoción. Emotivo y emocionante. Mucha emoción y pensando en mi marido que no está. Para mí pues es algo bastante especial.